Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Welcome to Royal of Whirliwind Que malo pronunciado ¿no? Vamos para dentro Y que pasa chavales hoy estamos en un nuevo video de Roblox Chicos estamos en Royal High Estamos aquí en Royal High porque chavales tenemos el Halloween a la paz Chavales tenemos Halloween a la vuelta a la esquina Y esto es un video diferente a lo que soléis ver Os voy a enseñar chavales a encontrar los cofres de este juego Bueno si os gusta este tipo de videos traeré más objetos ¿vale? Porque aquí hay que encontrar más de una cosa Este video chavales de cofres ¿vale? Así que venga vamos a por el primero Nuevamente aparecemos aquí, esta es nuestra zona de spawn Aquí es lo de la fuente Y el primer cofrecito de todos chicos Tenemos que ir a la casa esta verde oscura ¿Vale? Vámonos por aquí Aquí donde las manzanas Vamos por aquí para la derecha Y chicos tenemos que abrir esta puertecita ¿Cómo? Pues acercándonos a la puerta Nos acercamos a la puerta Y ya vamos ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Ábreme hombre! ¡No me abrí, no me abrí, no me abrí! ¡Ábreme la puerta! Vamos a buscar otra ubicación Que esta parece que se ha bugueado Pero está por aquí ¿vale? Os metéis por aquí Y ahí por la izquierda Aquí por esta altura de la ventana Es donde encontraréis el primer cofrecito ¡Vamos a por otro! A ver si va a ser esa casa verde Espérate, espérate Espérate chicos, a ver si va a ser esta casa verde Y me he equivocado Pues no, no parece No, no, esto no parece, no El segundo cofrecito tenemos que irnos chicos A la estación de tren ¿Vale? Por aquí chavales Aquí tenemos la estación de tren Nos metemos para adentro Y el cofre está aquí a este lado Mira, aquí tenemos el primer cofre chicos ¿Pero por qué lo se me abre? Ah, vale, vale, que lo tengo que abrir ¡Tachán! Caramelitos para todos Es muy raro Ahora vamos a acercarnos otra vez a la casa verde Lo verde oscura queda allí O a ver si va a ser esta de aquí Espera, espera chicos A ver si va a ser esta de aquí Esta casa verde oscura ¡Ay! Me cago en diré A ver si va a ser esta ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué tonto! Pues no chicos Después mira Pues mira, vais primero a por la del... A por la del tren Y luego venía esta casa verde oscura Que es exactamente igual que aquella Casa verde oscura Pero me he equivocado Así que venga Veniros por aquí chicos Y vamos a por el segundo cofrecito Que lo tenemos justo aquí Caramelitos para todos Dame caramelos Dame caramelos Ole, ole, ole Ole, mira que... Que iluminación más guapa tiene este juego, ¿no? Ole, no... No estará lloviendo dentro de casa, ¿no? ¡Uy esto! ¡Uh! Me ha desaparecido el... El... ¿Qué ha pasado? Que me ha desaparecido el suelo Y está lloviendo dentro de casa Pero si hago así Está lloviendo dentro de casa Aquí tenemos unas goteras brutales, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el suelo! ¡Mira el suelo como desaparece! ¡Chavalo! ¡Acabo de buguear! ¡Acabo de buguear el juego! ¡Ja, ja, ja! Pues venga, vamos a por el tercer cofrecito de todos, chicos Venga, chicos Para encontrar el tercer cofre tenemos que venirnos por aquí ¿Vale? Esta es la señal, ¿vale? En vez de ir para la derecha para casa verde Que hay que ir allí O venir para el otro lado, ¿vale? Y aquí tenemos a esta chica Que por cierto... ¡Hola! Me vende diamantes por caramelos ¡Hola! ¡Hola, señorita! Estoy buscando cofres, ¿vale? O sea, ahora sí solo me vengo Y nos tenemos que venir por aquí, chicos A ver, la camarita me cago en día Que no soy capaz de confocarla bien Tenemos que venirnos aquí, ¿vale? A la parte de arriba En el nivel superior, ¿vale? Tenemos el nivel inferior Y el nivel superior Pues aquí en el nivel superior Nos vamos a la casa de la esquina Bueno, supongo que se abrirá la puerta Bueno, vamos por aquí ¿Vale? Para saber qué casa es Pues os vais asomando ¿Ves? Y tenemos ahí una puertecita ¿Lo veis? Que se ha abierto Pues nos metemos por aquí Por la puertecita ¡Oh, oh, oh! Y aquí tenemos el otro cofrecito ¡Tercer cofrecito! ¡Quiero caramelos! ¡Dame caramelos! ¡Ole, ole, ole! 155 caramelos Que nos acaba de dar este cofrecito, ¿vale? ¡Uy, joder! Me he caído en día la cámara, eh Me lío con la cámara un montón Venga, vamos a por otro cofrecito, chicos Ya nos salimos por aquí, ¿vale? Y abajo debe haber unos fantasmas o algo Porque están saliendo de cosas raras Sí, sí, eh Confirmado Hay fantasmas A ver si esto también lo bugueo ¿Esta música tiene copyright? Casi seguro, eh O sea, esto Por esto no voy a cobrar ni un duro Bueno, chicos Por aquí, ¿vale? Vamos a salir De la casa donde hemos estado antes Y nos vamos para la derecha Y vamos a ver este caminito de lucecitas ¿Lo veis? Este caminito de lucecitas Pues tenemos que seguirlo Seguimos, si queréis Lo podéis hacer así Hacer curvas Y, chavales, nos va a llevar a otro cofrecito Dame caramelos Toma 50 caramelitos aquí para el chache Ole, 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 ole Vamos, chicos A por el quinto cofre El quinto cofre está lejos, eh Me voy a seguir la misma ruta que hemos seguido antes, ¿vale? Y vamos a llegar hasta Hasta la chica de los diamantes, si queréis Para ubicaros mejor Vale, hasta esta carpita de aquí ¡Vamos! Vale, y desde esta carpa Pues os dirijo Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, chicos ¿Veis? Allí... Bueno, no lo vais a ver porque está la carpa esta Pero allí al final, ahora sí lo veis ¿Veis? Veis un letrero que pone ahí Este de aquí Es que mi inglés Mi inglés es muy malo, perdonad, chicos Seguimos por aquí Y... Lo que vamos a hacer es irnos A... Otro barrio ¡Uuuh! Que viene ahí un... Viene ahí Bueno, y seguimos hasta el otro barrio, ¿vale, chicos? Está un poquito la gente Es el último cofre Pero está por aquí Anda, es todo otro barrio diferente, chavales Esto es... La parte norte Y aquí, chavales En esta parte derecha Nos vamos a encontrar este caminito de piedra ¿Lo veis? Pues nos vamos por este camino de piedra, chicos No tiene pérdida Nos vamos por aquí Por este camino de piedra, chavales Y llegamos hasta el quinto cofre ¡Dame caramelos! ¡Dame caramelitos! ¡Olé, ole, ole! Pues ya tenemos todo, chicos Ya tenemos todos los cofrecitos Vamos a por esa recompensa Venga, pues ya por la recompensa Lo vamos a hacer Por ejemplo Es que me da tiempo, ¿eh? Que está lloviendo en todos lados Mira, aquí, aquí al lado de la... Aquí, aquí, aquí este lado Aquí me pongo Por ejemplo Vamos a abrir aquí el menú Aquí en la ropa Mostramos todo Y aquí, chavales Tenemos lo que tenemos Nuestra bolsita de caramelos Mira, 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 chicos Como la... Mirad, chavales Lo que tenemos Tenemos una bolsita de caramelos ¡Ja, ja, ja! Pues ya sabéis Si queréis tener esta bolsita de caramelos Como yo La pillowcase Pues ya sabéis que es lo que tenéis que hacer Así que nada Espero que os haya gustado este tipo de video Totalmente diferente A lo que suelo publicar Y nada, si os gusta Dale muchos likes Así que nada, vamos, chicos ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Hola? No pasa que no te entiendo Soy español y no te entiendo Bueno, no... Parece que no me ha hecho caso Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video Suscribiros, activar la campanita Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!